Si no lloran, me van a lanzarse en mi vida Me da en mi alma, me da en mi alma Y la corriente se da en mi alma Que me da en mi alma, todo lo sube en mi alma Me da en mi alma, me da en mi alma Que me da en mi alma, te voy a lanzarse en mi alma Me da en mi alma Uniste en mi brazos, uniste semane Me da en mi alma, me da en mi alma Te voy a lanzarse en mi alma Amén. 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 Amén.